Bienvenido a su casa. Bueno, hace dos años tuvimos la visita sorpresa del señor presidente, Juan Orlando Hernández. Me impresioné mucho porque muy rápido la contestación, lo que decíamos, de cuánto teníamos que esperar. Pues sinceramente nos sentimos bendecidos porque no es para menos el logro que se ha hecho hoy con la firma de ese convenio con el presidente. Corquín tiene un futuro por delante. Esto va para nosotros mejorar nuestras unidades productivas. Vamos a generar un poquito más de plata para nuestras familias. Para que nos pueda ayudar a pagar la mano de obra en nuestras fincas y dejarles una herencia a nuestros hijos. El que no está aquí y quiere entrar, entrele, no se va a arrepentir. 15 millones de lempiras que van a ser trasladados directamente a los productores. Hoy en día podemos decir que realmente el sistema funciona. Este es el futuro, el campo del futuro. Sin el campo no hay comida en las ciudades, sin el campo no hay desarrollo y en el campo está la mayor parte de la economía del país. Tenemos que romper ese mito de que la parte pública o los beneficios públicos están politizados. Yo me acerqué y funcionó. A usted, señor presidente, ¿por qué una gran iniciativa? Uno toca muchas puertas y el tema del interés es una gran barrera que uno tiene. Yo me moví y empecé a buscar y las puertas se abrieron. Yo les digo que yo empecé mi trámite en agosto del año pasado y en diciembre había enviado las primeras primas a Europa, los primeros equipos. Y ahí será el cambio de una nación, cuando tengamos la mentalidad de defender nuestra patria como esté. Entonces en esa parte yo me siento muy orgullosa, muy feliz de que ya tengo mi casa, de que le voy a dar una casa a mi hijo y que vamos a tener un mejor futuro con mi propia familia también, como me educó mi mamá. Como es conocimiento de todos, nosotros los productores sembrábamos y perdíamos la cosecha. Lo hacía difícil en tiempos que metía el veranillo, pero ahora con las cosechadoras de agua o lagunas como son conocidas, hoy pues estamos seguros con nuestras cosechas. Ha mejorado nuestra vida. Tener a mejores ganancias. Todo ha cambiado desde que llegó este proyecto para que nosotros podamos tener una mejor cosecha. Hoy estamos cosechando un 50% más. Le agradezco mucho al señor presidente porque nos ha apoyado, no con palabras y no con hechos. Me decían que esto no se iba a poder. Los técnicos han hecho un gran trabajo, el esfuerzo de los cooperantes y también del gobierno de Honduras, de los alcaldes, de los productores, aquí está reflejado. Nosotros antes éramos personas muy pobrecitas que no alcanzábamos ni para comprar las cositas que necesitábamos en la cocina. Ahora tenemos producción a través del sistema de riego. Y así es como hoy en día hemos hecho producir estos suelos que en algunos momentos nosotros los teníamos como descartados. Nos visitó el señor presidente, donde nos ha gustado y ha impactado los proyectos que él está impulsando. Haremos de Honduras el mayor productor de alimentos de la región, como ahora está ocurriendo en el corredor seco de Honduras, donde hace unos años lo que había era pobreza y miseria. Ahora existen productores capacitados con todo un sistema de financiamiento, con sistemas de riego, y son capaces de producir mensualmente 2.5 millones de libras de vegetales que antes no existían en Honduras.